... Una réplica bastante fuerte, estamos al aire en este momento, está temblando nuevamente aquí en Santiago La verdad es que se está moviendo para todos lados del estudio Una fuerte réplica en este minuto, la verdad, algo de tranquilidad También aquí en el Congreso Nacional está temblando bastante fuerte y de manera prolongada Sigue temblando en este momento, nosotros estamos en una tarima Un mercado muy cerca de la encarinata principal, donde ya está ahí al lado la Presidenta Bachelet Y le podemos decir que ha temblado y sigue temblando todavía Sentimos el movimiento todavía de la tierra de forma suave, ahora ya está pasando, pero larga Y yo creo que todas las personas de acá que estaban en el Congreso también salieron corriendo Porque nos preguntaban, ¿no es cierto?, de que la fachada del Congreso Nacional Tiene varias columnas y tiene una estructura mecánica en la parte superior ¿Cuál de la línea al parecer está con mucha información? A ver si no pudiéramos dar espacio, al parecer tiene que estar precisamente en ese lugar Bajo el pórtico del Congreso Nacional ¡Gol de la línea!